Las IAs dominarán al mundo, pero no será con armas, ni quitándote la chamba, será con waifus. Amo los juegos que rompen la cuarta pared, quizá ya no es tan innovador como hace unos años, pues la idea la están sobreexplotando mucho últimamente, pero si el personaje es una waifu, bueno, es bienvenido al Monicaverso, como en esta ocasión que vamos a ver la historia de un videojuego que va a salir el próximo año, apenas es una demo, pero me pareció bastante prometedor, vamos a conocerlo, y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Día 1, nuestra querida waifu comienza saludando y presentándose, ella se hace llamar Mita, ella aparece en un juego de celular, e inmediatamente nos pide que le ayudemos a recoger unas cosas en el hogar, notarás que es un poco extraño que haya tanta ropa tirada por toda la casa, no tiene mucho sentido, es un detalle importante para más adelante. Una vez completada esta primera tarea del juego, inmediatamente avanzamos al día 2, en este día la waifu tiene hambre, así que nos pide que le preparemos una sopita de pollo. Para eso primero hay que comprar los ingredientes en la tiendita, ahí todo es muy intuitivo por lo que no hace falta buscar como tal los ingredientes, estos ya están señalados por el propio juego. Ahora la waifu se ofrece a cocinar la comida junto con nosotros, ya con los ingredientes en la mesa, empezamos a cortar los vegetales. Apenas terminamos esta tarea, el juego se salta hasta el día 5. Mita dice que quiere comprar un televisor portátil, ya que desea llevarlo consigo cuando salga a caminar, esto lo veo un poco innecesario y sospechoso, pues hoy en día con los celulares ya ni siquiera necesitas una televisión portátil, pero hay que complacer a la waifu. Ahora yo no sé por qué dice que va a comprar un televisor, si ni siquiera tiene dinero, más bien quiere que se lo compremos. Aquí aparece una sección de minijuegos donde podemos hacer dinero. Los minijuegos son bastante simples y por alguna razón me parecieron entretenidos. Quizás la Mónica, digo Mita, ya está controlando mi cerebro. Una vez reunida la cantidad necesaria, compramos la televisión y Mita se alegra mucho. Es aquí cuando el juego se salta hasta el día 20. Esto ya me está dando mala espina. ¿Qué pasó en todos los demás días? En este nuevo día, Mita nos saluda y nos da una mala noticia, diciendo que la televisión se descompuso al poco tiempo. Luego nos pide que le ayudemos a mover un armario. Completada esta tarea, ella dice muchas gracias, tú eres mi favorito. ¿O sea que hay otros? Día 33. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez y por alguna razón Mita dice que solo ha pasado un día. El juego ofrece la opción de darle un regalo a ella. Un regalo que no se revela su contenido, pues de pronto hay un salto de tiempo y ahora estamos en el día 37. La waifu nos recibe con una noticia un tanto extraña. Bueno, conociendo la clase de juego que es, la llamaría una noticia aterradora. Mita dice, quisiera verte en persona. ¿Sabes qué? Tengo una idea. De pronto la cámara se acerca al personaje y Mita dice, listo, ahora estás conmigo. Baja el teléfono. El personaje, o más bien, yo, aparecía en la sala de estar de aquel juego móvil. Mirando el lugar, en la pared estaba escrito un hola. Bueno, ya que estoy aquí, mejor voy a revisar el lugar. Hay un retrato muy extraño como de una criatura enjaulada con ojos rojos y brillantes. También hay varios libros sospechosos, como este que dice, el amor no conoce dimensiones. O estos otros que parecen ser una referencia a Death Note. Y este otro parece una referencia a Oyasumi Punpun. Noté que también había libros de física. Y otros libros que prácticamente parece que nos mandan mensajes subliminales. Como este que dice, corre. Y este otro que dice, no, es una trampa. Este otro libro es muy sospechoso. Y dice, ¿cómo provocar, sellar y asegurar? Aparte de estos libros, en la sala había unos cuadros donde sale Mita. Y en todos tenía los ojos rojos y creepypastosos. También había muchas velas y calabazas, aunque esto forma parte de la actualización de Halloween. Una vez revisada la sala, entré a la habitación de Mita. Todo parecía bastante normal. Bueno, exceptuando esta máquina extraña, revisándola a profundidad, intenté encenderla. Pero esta pedía buscar unos objetos para encender el escáner. Estos objetos eran, una cuchara, un lápiz y un coletero. Después de esto, entré al baño. Y todo lucía normal. Además, ahí estaba el coletero, aunque de primeras no lo noté. Llegando a la cocina, todo lucía bastante normal. Exceptuando los cuadros de Mita con sus ojos rojizos. Cerca del refrigerador, encontré la cuchara. De vuelta a la habitación de Mita, encontré el lápiz y en el baño el coletero que había mencionado antes. Una vez reunidos los objetos, los coloqué en el escáner y encendí la máquina con mucho temor. Parecía como una especie de portal. Y yo estaba ahí esperando a que Mita apareciera, pero no fue así. Por alguna razón aún tenía la esperanza de que mi personaje siguiera en su mundo. Que no hubiera sido teletransportado al videojuego. Pero no salía nadie de aquel portal. Solo había una cosa que hacer. Me coloqué en aquel aparato y después de hacer un escaneo. Bueno, este no funcionó. La electricidad se corta y me dio mucho miedo en esta parte del juego. Recorrí cautelosamente las habitaciones en plena oscuridad y noté algo muy aterrador. Un muñeco que parece una Rei Ayanami, la cual me seguía con la mirada. Aunque en realidad este muñeco es una referencia a otro juego de la compañía. Si quieres que le haga un video a este otro juego de terror, deja tu pulgar arriba y si eres nuevo, suscríbete al canal. Bueno, cuando vi aquel muñeco, no le tomé importancia. Después de esto encendí la energía y regresando a la habitación aparece un mensaje muy extraño. ¿Quién eres? Aquel mensaje me dejó pensando. Pues Mita, se supone que sabe quién soy. Entonces, ¿quién escribió aquel mensaje? No era el único mensaje inquietante, pues en el baño también se podía leer. ¿No me ves? ¿Jugamos? Aquí ya temía que saltara un screamer en pantalla, pero lo bueno que no fue así. De pronto la puerta del baño se cerró. Traté de salir pero no podía, hasta que encontré una batería, una que es necesaria para encender la máquina a escáner. La puerta se abrió y pude salir, pero ahora todo estaba cambiado. Había un largo pasillo con la misma pregunta escrita por todos lados. ¿Quién eres? El pasillo me trasladó hasta la cocina. Los eventos paranormales no pararon, pues una pequeña mano tocaba la ventana desde afuera. En la cocina, encontré la segunda batería. Ahora solo faltaban dos. En la sala, la televisión mostraba estática. Cerca de esta encontré la tercera batería. Faltaba una última batería. Esta se encontraba en el refrigerador de la cocina, pero no lo había notado al principio. De pronto por alguna razón, había muchas moscas en la sala y en la cocina. Tal vez esta bolsa de basura esconda algo, pero no estoy muy seguro. Colocando las baterías en el dispositivo, ahora sí estaba listo para que encendiera. El aparato comenzó a escanearme y parece que no había cambiado nada, pero de pronto todo comenzó a glitchearse. Después de esto, Mita apareció en la habitación. Ella dice que usó la máquina para traerme a este mundo y que por alguna razón, primero llegué a un mundo equivocado. La televisión que le había comprado sirvió para crear este extraño aparato y supongo que aprendió mucho de aquellos libros de física que encontré en la sala de estar. Al entrar al baño, noté que no había reflejo, a lo que Mita encendió la función de reflejos en el videojuego, o mejor dicho, en su mundo. Ahora podía apreciar mi rostro. Era como una especie de Frankenstein, tal vez por la temática de Halloween. Al caminar por la casa, encendía el televisor. Mita dice que esta no es una televisión convencional, pues no muestra canales, sino que más bien navegas por internet. Lo raro es que una copa de naranja, que se mostraba en pantalla, fue materializada por Mita. Mita siguió charlando y respondiendo todas mis dudas. Cuando le preguntaba sobre cómo volver a mi mundo, ella simplemente se mostraba algo decepcionada y pedía que me quedara más tiempo. Al llegar a la cocina, encontré un anillo. Ella me siguió hasta aquí y se ofreció a preparar la cena. Cuando me di cuenta, aquel anillo había desaparecido y en su lugar aparecieron unos vegetales. Ella dijo que esto era normal, pues estábamos dentro de un juego y no había mucha lógica. Mita me pidió que buscara unas tijeras que estaban en el baño. Al llegar ahí, encontré algo muy extraño. Dentro de un ducto de ventilación, estaban escondidos unos cartuchos de videojuegos. Estos tenían etiquetas de nombres de personas. Guardé esta información y volví a la cocina. Le entregué las tijeras a Mita. Ella las usó para cortar una bolsita de salsa. Qué bueno que no las usó contra mí. La cena estaba servida y comenzamos a comer. O más bien, yo lo hice, pues no la vi comer ningún bocado. Esto era bastante sospechoso. Ya sé cómo van estos juegos de Yandere y siempre te ponen algo en la comida. Al terminarla, noté que ella no había comido nada. De pronto, todo comenzó a glitchearse. ¿De verdad había puesto algo en la comida? Mita tomó mi mano y me llevó hacia el baño, pues me iba a dar unas pastillas. No tuve otra opción y me las tomé. Ella cubrió mis ojos y me dijo, ¿Te sientes mejor? Al descubrir mis ojos, Mita había desaparecido. Comencé a buscarla por las habitaciones, pero todo lucía distinto. Finalmente la encontré y ella revela que había cambiado las habitaciones para que se parecieran al hogar de la vida real. Al abrir una habitación, las texturas no habían cargado. Ella dijo que esto era normal. Explorando, encontré unas zapatillas en la entrada de la casa. Al preguntarle sobre estas, ella dijo que supuestamente eran mías, pero yo no tenía ningunas así. Ella dijo que, más bien yo no lo recordaba. Al intentar salir de la casa, solamente se veía un enorme texto de error. Mita revela que ella había descargado unas texturas de internet, pero que estas no funcionaron. Esa era la razón por la cual no me dejaba salir según ella. Al preguntarle sobre las fotografías donde aparece, ella dijo que alguien más se las tomó y que había otros seres en este mundo, pero que aún no era tiempo de conocerlos. Caminamos hacia su habitación para jugar a las cartas. Ya que estábamos ahí entretenidos, de pronto escuché un ruido extraño proveniente del closet. Le pregunté sobre ello y ella se hizo la loca, pero el ruido no paraba. Así que simplemente me levanté e intenté abrir el closet, pero ella se paró rápidamente y lo impidió. Ella me pidió que no abriera el closet e inventó un montón de excusas, pero yo estaba decidido. Entonces, ella dijo, ¿Así que quieres ver lo que hay afuera? Bueno, te lo mostraré. Con una risa malvada, ella chasqueó los dedos y el juego acaba. Bueno, la demo. Yo sé que es una experiencia bastante corta, pero me pareció bastante entretenida y los gráficos son hermosos. Hay muchas preguntas sin resolver y varios detalles que causan curiosidad, pero por lo pronto esto es lo que entendí de la historia. Y es que parece que nuestra querida waifu ya ha atrapado con anterioridad a otros jugadores. Esto lo podemos suponer por los cartuchos que tiene guardados con nombres de personas. También por lo del closet, que parece que hay alguien atrapado ahí. Las zapatillas de la entrada supongo que también eran de otra persona. La ropa que estaba tirada al comienzo del juego, a mi parecer, es de alguien más. Y tampoco podemos ignorar esa frase del comienzo que dice, tú eres mi favorito. Nada en este juego parece tan inocente. También me pregunto qué onda con la manita que tocaba afuera de la ventana. ¿Quién era esa persona? Otro detalle interesante que no podemos ignorar. Es cuando Mita recién se teletransportó al videojuego junto con nosotros. Ella dijo que por error nos había mandado a un mundo alterno. A un mundo que era una versión temprana del juego. O sea que la máquina tuvo un error al inicio. Es por eso que en esa primera teletransportación, no estaba Mita ahí. Y bueno chicos hasta aquí dejamos este vídeo. Si te ha parecido interesante este videojuego, deja tu pulgar arriba para que cuando salga conozcamos su historia por completo. Por último agradezco a los miembros del canal y a todas las personas que llegaron al final del vídeo. Nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.